Música O sea, es que ahora El año de laivot Apocalipsa Vi que ayer fui a hacer Una cita con mi madre Fui Fui a pasar consulta Después fui a buscar la cita muy bonito y si vos hubieras venido hubieses arruinado el evento eso pensábamos que podías haber arruinado todo yo me opongo y me llamo Carlos Alberto Moreira Cruz y por qué anoche porque estaban peleando el respeto el respeto sí o no ya que ya comenzaron los primeros proces yo me eché y y aquí Música 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 Música